¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Deep Deepены Characan Characan Tass La espalda de la wh APP La espalda de la wh APP Niенная b zaras Por eso ponlo a escucharlo y bailarlo Pero también tengo intento V Campeando 카� Me stimulate y lo Nice Ya lo está mezclando, yo sé que este coro a ti te está gustando. Comerlo, ponerlo, escucharlo y bailarlo. Esto está bien rico y no es que borrearlo. Los DJs, los promes, ya lo está mezclando. Yo sé que este coro a ti te está gustando. Esta canción se llama. F.U.L. H.D. Me compro una zapatita. F.U.L. H.D. Me metí un pantalón. F.U.L. H.D. Me compro una camisa. F.U.L. H.D. Me pire un peinado. F.U.L. H.D. Me consigo una muchacha. F.U.L. H.D. Me pire un pantalón. F.U.L. H.D. Me pire un pantalón. F.U.L. H.D. 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 ¿Y cómo fue? ¡Esta es la unión de la jodera! Haga la ronda y déjalo que salga No partió, no partió, no partió, no partió, no partió Déjala que salga No partió, no partió, no partió, no partió, no partió Déjala que salga Oye, esto es Cali Flow Latino Haciendo salsa, salsa urbana Lipa la calle, lipa la calle, ocupan producción Das, das, das 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 Das ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!